Conozca Cuba primero Que así es mi suelo cubano ¿Tú tienes que santiguarte? Tú tan ñique Tú tienes siempre a tu lado, mi hijo Un espíritu muy arrasado Yo voy a hacerte un depojo Una limpia general Y te voy a librar de todo De ñiquimo, más lejos Tú verás, tú verás Como enseguida tu suerte va a cambiar Los cristianos son muy malos Hay mucha gente en diabla Y pillan lo que tú tienes Imagínense todavía si te ven que tú estás sano Y tienes felicidad Mira Tú vas a coger unas hojas de bredolada mora Una flor de azucena Lleva buena Y un pesitico de tarros Fíjate bien Un pesitico de tarros de una vaca colorada Cuando tú tengas tu oso Vas a buscarte una jiguera Y le pides a cualquier niño del barrio Te haga el favor de orinar Entonces te coges todo El pesetar La correda su cena La hierbabuela lo revuelve con la agüita Y tú verás, cosa buena No, mi hijo, no Esa cosa no es sin cosa para beber Son para hacerte un depojo Para librarte del bebé Yo voy a decirte a tu amigo Lo que tú tienes que hacer Yo te quito toda la ropa En donde hay gente bien Te meten una palambana Eso sí Con mucha fe Te presida En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Agarra la jiguera por el canto Y te echando la obra Arriba de la cabeza Y mientras te estás chorreando Te tienes que estar diciendo Espíritus atrasados Que me están atormentando Retírense de mi lado Que me estáis purificando Que tú verás, mi hijo Como tu suerte va a cambiar Mira, nada más te cobró dos pesos ¿Qué tú dices? ¿Que está caro? No, mi hijo Yo aquí tengo precios fijos Para hacer la calidad Verás para hacer la calidad A la calidad Chau Gracias Gracias por ver el video.